La enmienda constitucional deja el derecho a la fianza igual, solamente dejaría encerrado sin fianza a los que asesinen en lugares públicos, de carro a carro, asaltando hogares, usando violencia sexual y los que asesinen a policías, asesinos y gatilleros peligrosos como este. Juan Ciari, alias Ricky el Diablo, acusado por asesinato, salió bajo fianza y ahora es sospechoso de dos asesinatos más. Si tú no votas, esos asesinos ganan. Este domingo, vota sí. Gracias.